Hola amigos como están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video Para esta ocasión les voy a enseñar como a desinfectar correctamente la jaula de sus ratoncitos Sin más que decir, comencemos con este video Muchas veces nosotros nos preguntamos como le hacemos para lavar nuestra jaula Es muy diferente lavar la jaula de un ave a de una ratita Y por ejemplo si nuestras ratitas son de las que están en casa No andan en la calle, no andan así agarrando cosas sucias Pues la verdad no es necesario desinfectarla de más Yo ya he hecho videos de como desinfectar un lugar Que no se si recuerden les voy a dejar el link aquí abajo de unos de mis pollos Que usábamos pinol con cloro Eso porque había muchísimo ácaro para eliminar todas esas gorupos también Pero en esta ocasión como nuestras ratitas no tienen ninguna enfermedad No tienen gorupos o ácaros o pulgas o pulgones Pues no vamos a ocupar lo que viene siendo el cloro Vamos a ocupar puro pinol Vamos a dejar aquí a los ratoncitos un ratito Los vamos a sacar y los vamos a poner en esta cajita aunque sea de zapatos Mientras en lo que terminamos de lavar su jaula Y arriba le voy a poner algo de cristal para que ya puedan respirar En un ambiente que se sientan cómodos Así que vamos a sacar lo que viene siendo la serrín Ya para empezar a lavar y desinfectar la jaula Para lavar la jaula nada más vamos a ocupar lo que es pinol Este lo pueden conseguir en cualquier lado Hay otros tipos Yo ocupé este porque es desinfectante Pero pueden ocupar el desinfectante que ustedes quieran Eso no hay problema con que sea desinfectante Van a ocupar igual jabón neutro Esto lo piden en las jercerías No sé cómo le digan en sus países Pero este jabón no tiene olor ni color supuestamente Igual lo pueden conseguir como quitagrasa etc Pero es neutro así lo piden Y un rociador de agua Es lo que vamos a ocupar Para lo que va a ser la jaula Ya nada más para rociar Y listo quedaría desinfectada la jaula Ya una vez de que se haya quitado toda la viruta o acerrín Vamos a proceder a quitar todos los accesorios Por ejemplo lo del agua El comedero Y pues donde hacen ejercicio Esto es de aquí donde hacen ejercicio Nada más lo Lo ponemos así en horizontal Y ya está listo Como no va a caber así todo entero Vamos a quitarle esto de la parte de atrás Nada más haciendo como que presión Y ya salen las cosas Todo eso que está ahí Es residuos de la parte del acerrín Donde hacen del baño Etcétera Esto igual se les va a lavar Para que empecemos Vamos a ocupar lo que es agua Un estropajo Y detergente Sin color Ni olor Como pudieron ver Con ese poquito Se pudo hacer muchísimo espuma Y vamos a darle a las cosas De los ratoncitos Ya que estuvo un buen ratito Vamos a colocarlos En el agua esta Vamos a dejarlos así Con nuestros dedos Le vamos a quitar todo el jabón que tiene Y ya va a quedar Como pueden ver Limpiecito Este que yo creo que era el más sucio Ahorita van a ver Cómo va a quedar El jabón desengrasante Es como que muy pegajoso Así que hay que quitarle todo Porque queda como baboso Se queda impregnado En el plástico Incluso si ustedes lo usan Van a ver que se les va a quedar Como que la mano Un poquito más blanda De lo normal Y como pueden ver Quedó limpiecita Como ven Ahí quedó Había unas partes Que de aquí Que no se le quitaban Con ese ratito Que lo dejamos remojando Y lo metimos aquí Ya se le cayó eso Ahorita vamos Con la seguida Así La vamos a hacer así Con todos Y la vamos a armar Ahora viene La parte difícil Que es de La parte del Bebedero Ya solo queda Esperar Y unas dos horas Ahorita vamos a colocar El desinfectante Ahí están las cosas Adentro Lo vamos a dejar En el sol Un buen ratito Como ven Eso es lo que vamos a ocupar Para desinfectar Lo que viene siendo La jaula De los ratoncitos En lo que se seca Un poquito De lo que viene siendo El desinfectante Pueden ocupar De otro tipo Ya no encontré De otro Nada más encontré De este Pueden ocupar Este diferentes Otro Ahora si que Otro tipo De De productos Y cuando Este seca La jaula Lo vamos a Colocar Y ahorita Lo que vamos a hacer Como ya está Sequecita Vamos a sacar Lo que viene siendo Todo lo que ocupen Ellos Para comer Y tomar agua Ya le sacamos Esto Que es lo que Ellos ocupan Para ingerir Todo lo que Ellos puedan Ingerir Hay que sacárselo Esto no lo vamos a rociar Con el Desinfectante Ya una vez Que haya sacado Todo Vamos a Proceder a rociar Una vez Que ya se haya rociado Vamos a dejarlo Igual secar Pero esta vez En la sombrita Ya una vez Que se haya secado Ahora si ya hay que Colocar Lo que viene siendo La serrín O la viruta Yo siempre los dejo Secar en la sombrita La jaula Ya una vez Desinfectada Que salga De un mal olor O atrescinda Como un olor Medio rancio Ya que el aroma Pues es algo penetrante Y que se quedaría En la jaula Ya se colocó La serrín Ya coloque ahí El agua Y por acá El alimento Ahorita vamos a pasar Los ratoncitos Para que ya puedan Estar a gusto Como les digo No le eché adentro La casita tampoco Porque pues ahí Están seguido Así que En la casita Pues no No le eché nada De desinfectante Así que vamos a pasar A los ratoncitos A su casa Ya limpiecita Recuerden que esto Lo tienen que hacer Mínimo una vez a la semana Para que no Huela feo Y no se les haga Como la parte Como pueden ver Ya quedó ahí Ya limpiecita Esa parte de ahí Que ya estaba Como ya Como un poquito Naranja Y ya se le estaba Pegando Lo Lo Como el orín Y así Y tal Que ya les decía Que no No tan fácil Se les quita el aroma Como que es muy penetrante El metal Así que el plástico Y aparte La serrina Ayuda mucho Para que no se almacenen Ese mal olor Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle like Compártanlo Y hasta la próxima